Música Alrededor de las 9 y 15 de la mañana horas, los restos de la gobernadora Marta Erika Alonso Hidalgo y de su esposo el senador Rafael Moreno Valle Rosas, salieron de las instalaciones del SMF o de la capital del estado, a donde llegaron ayer a las 10 de la noche horas. Te recomendamos, la historia de Marta Erika Alonso y Rafael Moreno Valle en Puebla en dos carrozas y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad desplegado por la policía militar y la policía estatal, partieron hacia la funeraria Valle de Los Ángeles, en donde serán cremados a las 1 de la tarde horas, sin que se tenga contemplado algún servicio religioso. Los restos de las tres personas que viajaban con el matrimonio en el helicóptero siniestrado ayer en Coronango, aún permanecen en las instalaciones del servicio médico forense. Música Música